El director de salud municipal Mario Díaz Garduño hizo recomendaciones a padres de familia a que eviten darles de comer a sus hijos comida chatarra en el almuerzo escolar, eso cuando regresen a clases el próximo lunes. Por la razón de que están creciendo, que son niños que todavía no tienen un daño orgánico, que todavía no son diabéticos o hipertensos. De tal manera que como ya viene la época de las escuelas, en esta semana ya entran, la que viene, entran ya a la escuela y aquí lo importante es que los papás tengan mucho cuidado con lo que comen sus hijos. Es decir, afortunadamente en las escuelas ya se acabó la comida chatarra, pero también es importante que en la casa fomenten el buen comer. Es decir, consumir agua adecuadamente es que les pongan su botellita de agua, pero que les pongan comidas nutritivas como si puede ser algún huevo, jamón, que son comidas nutritivas, pero sobre todo frutas y verduras. Yo creo que un sándwich bien elaborado con sus verduras, con su tomate, su cebolla, su jamón, su bolonia, su queso, son comidas nutritivas y bien una botellita con agua. Y obviamente pues hablar con ellos y no darles mucho dinero, porque también si tienen mucho dinero se van y compran otras cosas que no tienen que ver nada con la buena nutrición, como son la comida chatarra. ¿Jugos? ¿Es recomendable para sustituir el agua o no? ¿El qué? Jugos. Ah, los jugos, por supuesto, los jugos naturales de naranja, jugos de toronja, que son ideales para aquellos niños que tienen un tránsito intestinal débil y que son estreñidos de alguna manera. consumir papaya, consumir sandía, consumir naranjas, frutas como la guayaba, como todos los que tienen vitamina C, que son los cítricos. Pues obviamente eso ayuda a fortalecer las defensas del niño y a mantenerlo en buenas concentraciones. Díaz Garduño sugirió a los padres de familia que lo mejor es darle un almuerzo escolar que incluya un sándwich con jamón y verduras como tomate, así como lechuga y una pequeña porción de mañonesa, la cual puede ser acompañado de un jugo o agua. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio. Unirradionoticias.com